Música A paso del tiempo y lejos de mirarte Puedo mi pensamiento, si es un torre Nos tomo el destino, si es un torre igual Quizás es un torre verde, pero tú me la vas A veces me preguntan, ¿qué tomo en la copa para no ver más paz? Quizás no haya sido un torre, pero no vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar ¡Muy bien! Música A veces me preguntan, ¿qué tomo en la copa para no ver más paz? Quizás no haya sido un torre, pero no vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Y no se pueden olvidar de quien se quiere ¡Hay nada, dice! ¡Ay no se puede, ay no se puede! ¡Ay no olvidar de quien se quiere! ¡Ay no olvidar de quien se quiere! ¡Ay no se puede, ay no se puede! Hay algún día entre sollezas, hay algún día entre sollezas Tú me felices que te olvidaras, tú me felices que te olvidaras Ahí no se puede, ahí no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se llama neveja, cuando se llama neveja Ahí no se puede, ahí no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Y otra para todas las mujeres, para todas las mujeres mentidosas ¡Te comiencen! ¡Suena si vayan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!